Trabajé 15 años en la misma empresa y 10 de ellos fueron de... de gerente y habrá votado como bolsa. Dime una cosa, si yo tuviera buenas referencias significaría que a mí no me votaron de mi trabajo anterior. Si yo tuviera mi trabajo anterior todavía no estaría llenándolo. Lavate las toallas por lo menos, mano, ponte para eso. Hombre, si tú tienes que entrenar una cosa bien clara, este mundo es una mierda. Si el de recursos humanos puso la chilla en marketing, ¿por qué ya no te puedo poner a ti de secretario? Dime por qué. Paquitín tiene chilla. Ella se creía que todo tenía solución. Pero que eso está bien. No, eso no está bien.